Los apodos, al parecer, son los sobrenombres que otros dan, siendo tan fácil de llamar por los nombres que tiene. ¿A qué se debe esta razón? ¿O qué desata tal acción? Cuando niña, me decían de todo, especialmente con el de un animal. Llegué a la secundaria, ¡qué Dios tan bueno tuve! Que él cerró mis oídos para no escuchar esos apodos. Solo en mi último año, escuché lo que me decían. Llegué a la universidad y todo cambió ahí. Todos estaban preocupados por estudiar. Había aventuras, risas y asombros al descubrir la belleza de la creación. Pasaron muchos años y llegué a coloquios del arte. Además de escritores, poetas y pintores, músicos y cantantes, actores y productores, También había zoológicos, entre los que destacaba el cocodrilo. Sumergido en ríos figurados, que solo sus ojos asomaba. Miraba a la presa, en silencio atacaba. Toda enseñanza de los maestros se los tragaba y en silencio saboreaba. Y sin pensar, abría la boca y grandes dientes magullaban. Libros que pronto vomitarían. Y en lugar de ser náusebundos, estos libros quizás risas, lágrimas, fe o esperanza darían. Un cocodrilo productivo en coloquios del arte había. ¿Quién diría que hasta un zoológico en él había? ¿Quién diría que hasta un zoológico en él había?